La esquina del muerto En la época de la colonia, sobre todo al caer la tarde y luego de las faenas diarias, las familias caraqueñas se reunían para conversar, relatar historias, recitar poemas, contemplar el retrato de un gran amor. Pero por sobre todas las cosas y a la luz de una vela, surgían los cuentos de caminos, espantos y aparecidos. Por aprobación del Rey de España, el Obispado de Caracas en 1698 estableció que los cementerios deberían estar junto a las iglesias parroquiales, los más importantes para la época, San Pablo y Catedral. Además de los camposantos parroquiales, existían en los conventos los sacramentales, destinados a enterrar a sus prelados, religiosas y personas influyentes que pagaban sumas ostentosas por la bóveda. Para el ciudadano común, no existía este tipo de acompañamiento. Apenas envuelto en desgastadas sábanas, era sepultado en suelo limpio y en generosa unión con la naturaleza. El primer cementerio público de la ciudad de Caracas se encontraba en el extremo oeste de la hoy avenida San Martín, en los terrenos del empedrado, donde fueron enterradas las víctimas del terremoto de 1812. Luego, se fundó al extremo norte de la ciudad, en 1856, el Cementerio de los Hijos de Dios, en cuya demolición se perdieron los restos de Juan Vicente González, periodista, político y educador. Entre sus obras figuran Biografía de José Félix Rivas, Las Mecenianas, Historia del Poder Civil Inconclusa, y en la poesía publicó numerosos trabajos, siendo el más destacado su soneto a Bolívar. Cuentan las crónicas que durante la llamada Guerra de los Azules y bajo el refuerzo del optogenario general José Tadeo Monagas, se desató una disputa que tiñó de sangre a Venezuela en los años de 1868, entre conservadores y federalistas en la capital. Luego de una tregua, entre ambas partes, fueron enterrados los cadáveres que bloqueaban las calles de Caracas. Una cuadrilla de hombres comenzó su trabajo de levantar a los muertos, colocándolos en camillas para llevarlos al cementerio. Cuando llegaron al sitio que hoy en día conocemos como la esquina del muerto, se refieren a un soldado que llevaban a enterrar y que se levantó entre los cadáveres. Los gritos y sustos no se hicieron esperar. Los camilleros aturdidos por la situación echaron a correr, dejando al moribundo sin auxiliarlo. Evidentemente, murió. La noticia como era de esperarse se corrió como pólvora en la villa caraqueña. Los habitantes se hacían la señal de la cruz cada vez que pasaban por el lugar, atemorizados. Los rumores típicos de la época creaban anécdotas fantásticas como esta, la del muerto. La realidad del caso, un soldado desvanecido por las heridas del combate, desmayado, que se reanima justo cuando lo llevaban a la sepultura. Permaneciendo en el tiempo, la leyenda entre los caraqueños que le da origen a esta esquina. Soy Mitzi Moncada y será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!